Pero hay videos que los hicimos hace aproximadamente 8 o 10 años Y pues no sé si a ustedes les gustaría que hiciéramos remake de uno que otro tutorial ¡Por qué paz! Y que paz, showband de tres casas, bienvenidos a lo que es otro bonito video el día de hoy Más que nada es para preguntarles a todos ustedes sobre hacer un remake sobre unas cuantas cosas No sé si ustedes lo han visto o se han dado cuenta de muchas cosillas Pero tenemos aproximadamente como más de mil videos todavía de tutoriales Y hay muchos que son demasiado, demasiado antiguos Entonces no sé si a ustedes les gustaría que yo hiciera un remake de varios tutoriales O si ustedes quieren apoyar sencillamente y diciéndome que tutorial necesita un remake Ejemplo, los pongo estos ya son como que de los más recientes Vamos a poner lo que son de un año o dos años ¿no? Pero hay videos que los hicimos hace aproximadamente 8 o 10 años Y pues no sé si a ustedes les gustaría que hiciéramos remake de uno que otro tutorial Porque paz Porque pues muchos videos también se perdieron, déjenme decirles O sea, sí se borraron de un buen, un buen de videos Acabo de explorar mi canal Y resultase ser que nada más tengo dos cosas con derechos de autor Pero son videos que no ocupamos que se borren Entonces pues por eso como que no me molesta que Si los llegan a borrar o cosillas o no Por ejemplo No sé si ustedes quieren que haga lo que es un remake de este dragón No sé si ustedes quieren que haga remake de lo que son las estatuas de dragón No sé si les gustaría que hiciera remake por ejemplo de la entrada de la serpiente De una chocita que hicimos como de De los pitufos De la misma pokebola De la pokebola chiquita No sé si ustedes quisieran que hiciéramos ese tipo de remakes Pero que creo que la pokebola ya la hice remake, ¿no? Bueno, no me acuerdo, déjenme en los comentarios ¿Qué les gustaría que hiciéramos remake? Ejemplo Ahora sí que el camioncito de Fortnite Podemos hacer el remake otra vez de lo que es el helicóptero ¿Qué es un remake? Antes que nada Un remake es volver a hacer las cosas que ya hemos tenido O que ya este, como que actualizar las cosas que ya tenemos Un remake, ejemplo, es de que yo había hecho lo que es ese pixelar en algún otro mundo Y después lo hice en este mundo Pero pues ya este con los bloques nuevos Hay varias construcciones que pues obviamente Tendríamos que rehacer en muchas, muchas cosillas Porque pues, pues Pues hay muchas cosas que se han perdido Ejemplo, he hecho remake de la casa de Bob Esponja No sé si hemos hecho o no Remake de este no Hicimos remake de la casa de Patricio porque se me lo borraron por copyright Hemos hecho remake de bastantes cosillas Como por ejemplo el gas creo que lo volví a hacer Este, el cerdo lo volví a hacer El creeper lo volví a hacer El enderman lo volvimos a hacer Pero, es porque Anteriormente se ocupaban diferentes materiales A lo que tenemos actualmente Me gustaría que ustedes me dijesen Que Que Mundo, bueno que mundo Que mod o que tutorial les gustaría que hiciéramos un remake Ya que pues tenemos muchas construcciones Que pues necesitan como que una Una manita de gato Un remake podríamos hacer lo que es la misma Torre Eiffel Pero pues Le podríamos cambiar el color En vez de hacerlo de color gris Lo podemos hacer de color este Café Lo podemos hacer de un color un poquito más llamativo Para que las personas este Pues si lo quieren hacer en supervivencia No se maten tanto En hacerlo de pura piedra Me gustaría que me dijeran en los comentarios Que tutoriales ocupamos Para hacer remakes Parece que pues Pues no se llegase a ocupar remakes Porque todos lo hacemos de la misma forma Desde hace como 10, 11 años Pero más que nada es por los bloques Hay muchas personas que por ejemplo Yo hago la Torre Eiffel Y he visto esa Torre Eiffel En muchos lados Muchos muchos lados A mi tutorial lo hemos visto en muchos lados Pero está igual No le han cambiado Como por ejemplo Yo he hecho una Torre Eiffel rosa He hecho una Torre Eiffel de arena No es de arena De tierra He hecho una Torre Eiffel de nieve Y pues Yo he visto siempre esta Torre Eiffel En todos lados Pero no le han cambiado nada Entonces me gustaría Como que hacer Remake de bastantes cosas En vez de hacer el estadio de color blanco Lo podemos hacer de color este No sé Un color negro Un color gris Empieza a hacer lo que es la El Ahora si que la pirámide maya O la pirámide azteca La podemos hacer De color este De arena Y va a cambiar bastante Completamente Todas las cosas El coliseo Lo podemos hacer Coliseo de De ladrillos oscuros La Estatua de la libertad Le podemos cambiar La prismarina Que le había puesto Porque en ese tiempo No había cobre Le podemos poner ahora Si el cobre Podemos poner el hotel En vez de color blanco Lo podemos hacer De color rosa O sea Hacer remakes De bastantes Bastantes Arquitecturas O hasta De decoraciones Porque hay muchas personas Que pues Ni siquiera saben Que existen muchas cosillas De lo que tenemos En el canal Ejemplo Esta Esta ranita Me ha gustado bastante Pero nadie sabe Que existe Podríamos hacer Varias ranitas De tipo fuente Y las personas No sabrían que existe Hay muchos tutoriales Que muchos de ustedes No conocen Y me gustaría Que todas las personas Que conocen Un poquito más Mi canal Que se han dado vuelta A lo que es mi canal Me dijesen Que tipo de tutoriales Merecen un remake No solamente Este Volverlo a hacer Sino sencillamente Cambiarle el estilo Ejemplo Podríamos poner En vez de un cubo De diamante Podemos hacer Uno de oro Y se vería Bastante fachero Podríamos ponerle El pico De diamante Podríamos hacer Bastantes cositas Mira ve Fíjate Hicimos esto en casa Y lo podemos hacer En peluche Podemos hacer Bastantes cosillas Remakes Me gustaría Que ustedes me Dijiesen Que les gustaría Que hiciéramos De remake Porque hay muchas Muchas cosas Que Que muchas personas No saben que tenemos En algún momento Voy a hacer un video Exclusivamente De que Tutoriales Tenemos ¿Vale? Ahorita me estoy dando Una vuelta En general Pero por ejemplo Ponerme Y poner en cámara Rápida Tenemos Pixelart 3D Pum 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 Tenemos de casas Pum 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 Tenemos de pixelart De Pum 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 ¿Me explico? Me gustaría Que me dijesen Que tipo Que tipo De tutoriales Podríamos hacer remake Hay muchos Que tengo que hacer Me han dado cuenta que pues me han quitado bastantes Ayer estuve checando como que Qué tipo de mods me han quitado Me quitaron la araña, me quitaron la vaca Me quitaron el slime, me quitaron el blaze Son mods que yo ya había hecho Y cuando digo me quitaron es que le pusieron copyright Y pues tengo que volverlos a hacer Entonces esos automáticamente ya son remakes Por ejemplo el esqueleto ya lo hice remake El esqueleto creo que ya también ya lo hice remake Hay muchas cosas que pues tengo que volver a hacer Ya que pues Youtube me censuró Más de 600 videos Eso ya se los puse en el otro video Me quitaron muchos muchos videos y me gustaría volver a hacer Un ejemplo es hacer el remake del slime En vez de hacerlo de lana Lo hacemos con bloques de slime Porque anteriormente no existían los bloques de slime Por eso es que está de lana Pero realmente me hubiera gustado hacerlo con bloques de slime Todo ese tipo de cosillas que les estoy preguntando ahorita Es un algo que me gustaría que me apoyasen En cuanto a lo que son los tutoriales Podríamos hacer a Messi Pero en vez de hacerlo con el Barcelona En ese tiempo estaba en el Barcelona También el Bicho estaba en lo que es este El Real Madrid Podemos hacerlo con su uniforme actual Que es el No me acuerdo como se llama Su equipo Pero es el uniforme rosa Y se vería genial Voy a hacer Voy a hacer al Messi uniforme rosa No se preocupen Lo voy a hacer Acá vamos a hacer lo que es Remake de lo que es el zorro Pero en vez de hacerlo durmiendo Lo hicimos parado Podemos hacer este remake de lo que es la vejita Cambiando lo que son unos 4 bloques En vez de hacerlo de concreto Lo podemos hacer de lana Para ver como se ve Muchas, muchas cosillas Pero en los comentarios gente Ayúdenme poniendo Los videos Que merecen un remake O ejemplo El ajolote En ese tiempo no existían los ajolotes Y los saqué de una imagen Y por eso es que existe ese ajolote azul Pero realmente ese nunca lo sacaron Y creo que el café Creo que jamás lo sacaron El verde no lo sacaron Y los pusieron de otros colores Me gustaría que me dijesen Si merecemos O merecen Varios de los tutoriales que están aquí Hacer un remake Puede ser de los 3D Puede ser de los 2D Si quieren Menos esas cosas Pero pues me gustaría que los Que los checaran Un remake por ejemplo Tendríamos que hacer ese Porque ese si me lo quitaron Los 3 videos se les pusieron copy Entonces los tengo que volver a hacer Tengo que volver a hacer al celda Al celda Al link Jejeje Así que Gente Muchísimas gracias por apoyar Dejen en los comentarios Que podríamos poner de remake Ayudarían bastante Si me dejan en los comentarios Pueden ser Pixel A3 Puede ser Pixel A2 Puede ser Realmente cualquiera De los Pixel A2 O cualquiera de las construcciones Como la Torre Eiffel Como Como la Torre de Pisa Lo que es la pirámide Hasta el mismo coliseo Podemos hacer bastantes Bastantes Este Remakes Para que pues muchas personas Los conozcan Porque hay muchas Muchos videos que pasaron De largo Que Que ni siquiera las personas No conocieron O que jamás Se dieron cuenta De como hacer Las cosillas ¿Vale? Muchísimas gracias Por haber visto Lo que es este video Es un video Un poco medio corto Rápido Informativo Para todas las personas Que apoyan lo que es el canal Y pues No me queda más Que decirles a todos ustedes Gracias Rezociales en la parte De la descripción Todo está allá abajito Y pues Dale like Y señoritas también Bye 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 Adiós.